Hola, soy Eli y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 14 de octubre y esto es lo que pasa en el momento. En el Atlántico tenemos un huracán grande, Gonzalo. En el Pacífico Central tenemos ANA. En México para hoy tenemos el potencial de lluvias terrenciales en esta zona y lluvias intensas en esta zona. En los Estados Unidos tenemos esta zona con un riesgo por tormentas severas. En Canadá hay unos pocos avisos, sí. Tenemos avisos por nieve por aquí, de vientos por aquí y lluvias por aquí. En el momento en el mundo de los ciclones hay dos cosas. Esta cosa es Gonzalo y esta cosa es tormenta tropical. Ana con Gonzalo y Ana, ambas cosas, sí, no tienen peligro afectando tierra. Gonzalo es un huracán fuerte, un huracán grande, pero es demasiado lejos de la tierra en el momento. Pero en el futuro es posible que haya un problema, un problema para Bermuda es posible. Pero en el momento no hay nada. Con Ana, en el momento es demasiado lejos de la tierra. Pero en el futuro es posible que haya unos pocos avisos por hoy. Para, para, hay guay, no sé. Sí, en los Estados Unidos es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Hay un aviso por tormentas severas por aquí y cuatro avisos por aguas peligrosas. En, para hoy, para hoy, sí. En general tenemos una probabilidad de 5% de un tornado y una probabilidad de 2% por aquí. Una probabilidad de 15% de vientos severos y una probabilidad de 5% de granizos severos. Para el día de mañana, solo tenemos esta zona con un riesgo de 5% de tormentas severas. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana.